Esta comunidad ha seguido trabajando para la impartición de cursos a alumnos y profesores. Se realizó el primer foro de ciencias y tecnología de la madera. Se generó una beca de inscripción por cooperación con base en el promedio inmediato anterior. Se realizó el primer encuentro de nacional de ingenieros en tecnología de la madera. La mesa redonda de posgrado en tecnología de la madera y su impacto en el desarrollo profesional. Se mantiene la certificación de los procesos bibliotecarios. Se ha mantenido el trabajo colegial en academias, consejo de academias y comité de titulación. Se actualizaron los atributos de egreso del programa educativo. Se gestionaron la creación de dos videos con el que se da la facultad. Se asistió a 27 instituciones de educación media superior. Se atendieron dos entrevistas en Radio Nicolaita, al igual número de participaciones en TV Monarca, con cobertura en la región oriente. Y en seis férias vocacionales. Se participó en Exporienta, en Morelia y en Ciudad Algo, en el Canguis de la Ciencia. Se actualizó el catálogo de servicios. Se actualizó el reglamento de academias y requisitos de titulación. Se envió el informe de medio término al organismo creditador CASEY. Se gestionó el mantenimiento del edificio con pintura al exterior, impermeabilización, cambios de luminarias. Se ha buscado mantener las fortalezas con que cuenta actualmente el programa de Ingeniería y Tecnología de la Madera, adaptándolos a las nuevas necesidades y reglamentos que solicita el sector. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jalbo, 106 años de su fundación.